Hola, hola sofranera, bienvenida a los directos de los lunes y jueves Hoy quería ver contigo dos pasos de danza oriental que te ayudan a reforzar suelo pélvico Es decir, la danza oriental en general te ayuda un montón, prácticamente todo Pero hay algunos pasos que te ayudan un poquito más que otros, así que hoy te voy a dar dos Simplemente contarte que, bueno ya habrás visto ahí un poco por todas partes Pero como mola un montón y yo creo que merece un montón la pena, pues te lo voy contando Que tenemos este verano Safran Pro, el programa de 20 cursos por el precio de uno, por 50 euros nada más Y entre esos 20 cursos hay uno entero de suelo pélvico para aprender a cuidar tu suelo pélvico Con un montón de cositas, un montón de ejercicios y entre ellos hay todo un módulo de danza oriental Es súper útil, de verdad el suelo pélvico es súper importante y tienes que aprender realmente a cuidarlo Vale, pues te enseño, voy a dar un poquito rápido como siempre, vale Viene encajadita como siempre, ya sabes, uno va a hacer el ocho horizontal de cadera, repasito así rápido Viene encajada, piernas abiertas al ancho de las caderas y un punto delante, detrás, delante, detrás Y llevo la cadera a ese punto delante, detrás, tengo el peso en esta pierna Y delante, detrás, peso en esta pierna Y ya estoy colocada, hola, hola Y ya estoy colocada hacia allá, entonces empujo y voy hacia atrás Empujo, voy hacia atrás Este es uno, estamos viendo, vale, para... Estamos viendo dos pasos de danza oriental que te ayudan a reforzar suelo pélvico Este es uno, este es buenísimo para la mujer, vale Y otro va a ser otro más complicado Que es el ocho más, es decir, va a ser el mismo ocho pero en vertical Te aconsejo dejar los talones apoyados Partimos de una base Te lo explico así un poco rápido todo, eh En el canal de YouTube tienes todo así como explicado mucho más tranquilamente y tal, vale Pero por lo menos para que sepas que son estos dos pasos Y aunque casi recuerdito, vale Aquí sí que tenemos las piernas cerradas Rodillas un poquito flexionadas Caderita bien encajada todo el rato Y la cadera sube, sale y baja Y sube, sale y baja Sube, sale y baja Sube, sale y baja Y si antes estaba haciendo un ocho en el suelo Ahora estoy como dibujando un ocho en el espejo Praticamos un momentín con musiquita, vale ¿Y el otro? ¿Y el otro? Y te dejo ya... ¡Hola! Te dejo ya safranera que voy siempre corriendo como todos los días, perdón Así que nada, te dejo practicar estos dos pasitos Si tienes dudillas o lo que sea, me puedes escribir Y dejo el enlace a Safran Pro aquí abajo, vale Tanto en Youtube como en Instagram Y nada, pues eso solamente Aparte de 19 cursos más Tienes todo un curso para aprender a cuidar tu suelo pélvico, vale Que es muy importante ¡Chau, chau! ¡Buenas semanas! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! Gracias.